¡Oh! ¡Mario y Gordo, Javi de Ponemon! ¡Viva el de Nero, Toby! ¡Nabuelo, Guido! Saludos a los chicos de GDC Show. Saludos a partir de queso. Es muy fuerte, no va a querer ser el rey, papá. No es un chico. Yo me pego un pañito y me pongo la pizza nueva. Yo me pego un pañito y me pongo la pizza nueva. Y me lleno de perfume para matar. Me lleno de perfume para matar. Me encontró con los guajos.